Necesitamos 50.000 jornaleros trabajadores del campo para que levanten nuestras cosas, ya en este momento. Nogales necesita ahorita en este momento 6.000 trabajadores que no tenemos. Hermosillo necesita 2.000 trabajadores ahorita que no tenemos. Guaymas de Palme ocupa otros 3.000 trabajadores que no tenemos. Cabor, que se han revido por ahora. Algo importante está ocurriendo en Sonora y no es obra de la casualidad, es obra de la confianza, de la paz laboral.